Espero que José Ramón conteste que es grande, de que vive, pero el señor Loret de Mola que se dedica a atacarme, ¿qué? En sentido estricto, si lo analizamos, pues no es atacar a mi hijo Andrés por los chocolates Rocío, no es atacar a José Ramón porque su esposa rentó una casa en Houston, no es a mis hijos, es a mí. Ahora sí que tomo nota, desde hace tiempo, ¿por qué autoridad moral el señor Loret de Mola me va a cuestionar si lo que he estimado más importante en mi vida ha sido mi honestidad? Y por eso le pregunté, a ver, ¿cuánto gana usted? Porque para negociar a alguien públicamente se necesita tener autoridad moral, si no, no es posible. ¿Cuál es mi escudo? Mi honestidad. Pero como la gente ayuda, no ahora, de siempre, ya me llegó información sobre cuánto gana Loret. Son periodistas golpeadores que tienen las grandes empresas de comunicación, porque las grandes empresas de comunicación necesitan tener influencia en el gobierno, doblar a los gobiernos para recibir canonjías. Me llega mi información de todo el país, por eso ya no existe el Estado Mayor. Ya les voy a dar el dato de cuántos llegan a Palacio Nacional a entregarme informes. Entonces me entregaron un informe, además voy a solicitarle para darle trabajo también al Instituto de la Transparencia, que cobran y no hacen mucho, digamos. Pero formalmente les voy a pedir que soliciten al SAT para que me certifiquen los datos. No sé si tienes una hojita que te mandé hoy, de lo que gana Loret. Esto es lo que gana Loret. Pero lo que me llama mucho la atención, y me lo va a tener que aclarar, Televisa, los directivos de Televisa, es que se supone que ya Loret no está en Televisa. Y le dieron 11.800.000 pesos. Esto es W Radio, que es de Prisa, de España. Latinus, este también, quiero información más a fondo, porque tiene que ver con los que venden medicina. Ah, y Washington Post, en total, en bruto, hay que ver si paga impuestos. Por eso lo voy a pedir, en el informe. 35.200.000. O sea que él gana como 15 veces más que yo. Es por golpeado, sin meterme en otros bienes. Nada más esto, por lo pronto, por ahora. ¿Y lo hago? Porque está de por medio de la transformación. Eso no es un asunto personal. Yo estoy bien con mi conciencia.